¡Suscríbete al canal! Y ya con ustedes, Argumento Deportivo. Informaciones deportivas de primera cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José, demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre. 70 años transformando vidas. Cooperativa San José. Entrando de inmediato, con las informaciones deportivas, para esta tarde se comienzan a mover algunas fichas, independientemente del cierre patronal que existe en MLB, desde el día 2 de diciembre del año pasado, específicamente desde la 11.59 minutos de la noche del día 1 de diciembre. Está el cierre patronal que bloqueó todo lo que tiene que ver las relaciones entre MLB como institución y sus 30 equipos y los jugadores de grandes ligas. Los jugadores de grandes ligas. Nada que ver con los jugadores de liga menores. Por eso es que usted ha escuchado en este tiempo de cierre patronal algunas firmas de equipos a jugadores, pero con tratos de ligas menores. Porque los jugadores de ligas menores no están protegidos por el sindicato de peloteros de grandes ligas. El comisionado de baseball, Rodman Frey, anuncia que los dueños de equipos han aceptado el bateador designado universal. Y qué bueno, qué bueno. El comisionado de baseball anunció hoy que los dueños de los equipos han aceptado la implementación del bateador designado universal. Y eso es muy bueno. Bueno, ahora la Liga Nacional tendrá un bateado designado, igual que la Liga Americana. Y como régimen de consecuencia, entonces los lanzadores de la Liga Nacional ya no tendrán que actuar a la ofensiva. En otras palabras, no tendrán que batear. Y qué bueno. Una solicitud del sindicato de jugadores, quienes mantienen un paro laboral desde el pasado diciembre, como dijimos anteriormente. O sea que MLB y sus equipos han ido poco a poco, ¿verdad? Cediendo algunas peticiones del sindicato. Ahora tenemos 15 trabajos nuevos en MLB, 15 trabajos nuevos. 15 jugadores que todavía de manera ofensiva pueden aportar a un equipo, pero que por varias situaciones no pueden defender en el terreno, ahora en la Liga Nacional podrán actuar de bateadores designados. 15 en total. Por eso hablo de 15 nuevos empleos. Y esos jugadores de 15 posiciones que anteriormente existían, única y exclusivamente en la Liga Americana, ahora de 15 se amplían a 30 las posiciones. O sea, tenemos 30 bateadores designados o vamos a tener desde que se cante Playboy en la próxima temporada. Eso va aclarando la situación y de una u otra manera, eso también indica algún tipo de cercanía entre las partes MLB y su sindicato. Esa es la situación. Luego del paro, luego del cierre, luego del bloqueo, fruto de que venció el acuerdo laboral que existía entre MLB y sus jugadores, las partes se reunieron unos 42 días más tarde, por espacio un poquito menor, a una hora. MLB puso sus cartas sobre la mesa. El sindicato mostró poco interés en lo que estaba poniendo en su negociación MLB. Indicaron que se retiraban y que iban a responder a la mayor brevedad posible. Ese fue el compromiso del sindicato de jugadores, que luego vino con una contrapropuesta y finalmente MLB pidió la mediación de un juez federal. El sindicato, de manera rotunda, se negó a la existencia de un intermediario entre las partes y ahora, lo más reciente, el comisionado de béisbol da a conocer que los equipos de MLB se han puesto de acuerdo y han aceptado la existencia del bateador designado universal. Eso indica, en otra palabra, que va a haber un bateador designado, como dije anteriormente, en la Liga Nacional. 15 nuevos empleos. Atención a esos jugadores que todavía pueden aportar a la ofensiva. El caso de Nelson Cruz, eso amplía también el valor de esos jugadores que solo pueden actuar en condición de bateador designado. Y en algunas ocasiones, no muy periódicamente, podrían jugar a la defensiva. El caso, por ejemplo, por hablar de un ejemplo, Nelson Cruz, no te puede actuar de manera frecuente en el jardín, por ejemplo, de la derecha o en la inicial, pero no he descabellado pensar que Nelson Cruz te puede jugar ante cualquier eventualidad un partido en la inicial o un partido en el jardín de la derecha para tú descansar quizá tu jardinero derecho o tu jardinero izquierdo o tu primera base. Aunque existe ahí un cuarto jardinero en el roster de los equipos de grandes ligas que ocasionalmente también puede desempeñar la posición de inicialista. Además, existe un receptor, un tercer receptor que casi siempre, sin ningún tipo de dificultades, se puede desempeñar en la inicial. Pero las cosas van avanzando, van avanzando. Se acerca el plazo del inicio de la temporada. Estamos en terreno de inicio de campos de entrenamientos. Siempre 8 y día 9 de febrero, receptores y lanzadores están en los campos. Y ya en la segunda semana de febrero, 15, 16, mediado de mes, Los equipos deben de estar completos con su plantel en los campos primaverales. Creo, sin lugar a dudas, que vamos a tener un retraso. Un retraso en el inicio de los campos de entrenamientos. Y esto podría también traer como consecuencia un retraso en el inicio de la temporada, que está pautada para iniciar el 27 de marzo. El 27 de marzo. Eso tiene a uno esa situación un poquito atajada, lo que decidimos ir a cubrir inicio de temporada. Yo voy a comenzar con la venta, porque indudablemente cuando se dé el inicio estaremos, Dios, mediante ahí. Voy a comenzar a vender. Y lo que no se pueden comprar son los vuelos. Y no se puede hacer el sketch, ¿verdad?, de los estadios que vamos a visitar. La cobertura de inicio de Grandes Ligas indica no más de dos semanas. Y principalmente lo hago en los estadios del Este. Washington, metros, no incluye Atlanta, pero sí Baltimore, Boston, Yankee Stadium. Vamos a ver cómo viene esa situación. No incluye Toronto, obvio, hay que salir de los Estados Unidos. Pero en un futuro no muy lejano, la cobertura de inicio de temporada la vamos a ampliar. Igual como hacemos con el juego de las estrellas y la post-temporada, que la cubrimos de manera completa. Tenemos que ir ampliando el marco de acción. ¿Verdad? A todos los estadios sería bueno una cobertura de inicio en el oeste y estar en San Diego con Dinelson Lamet. Vamos a ver que este bloqueo termine porque hay unos jugadores que están en urgencia de firmar. En urgencia de firmar. Y muchos equipos que aunque se mantuvieron trabajando en este bloqueo y se mantienen trabajando, por lo menos viendo sus huecos y poniendo a un ladito las fichas o los jugadores que podrían llenar esos huecos. Me imagino que los equipos, desde que termine el bloqueo que existe en este momento y las partes se pongan de acuerdo, van directo a sus necesidades. Atención a los representantes de jugadores, desde que el bloqueo termine las llamadas van a llover y con mucha frecuencia. La oficina del comisionado, en otra información de grandes ligas, cortesía de préstamos e inversiones Fermín, préstamos personales, hipotecarios, prendatarios en préstamos e inversiones Fermín Somos, Casa de Cambio, Agencia de Viaje, Fermín Caruat y Fermín Rencar. Poseemos una flotilla de vehículos modernos para tu comodidad. Seguro full, música full y ambiental. Estamos ubicados en la calle principal Sabana Grande, La Canela. Ahí está Alberto Fermín, cariñosamente el japonés, quien te indica que los jueves hoy son de bohemios en préstamos e inversiones. Fermín, específicamente en Fermín Caruat. SER, Servicio de Electricidad y Energía Renovable. Isidro Lora, presidente. Doña Carmen López de Rosón, tu amiga de siempre. Ahora con más fe y creciendo. Doña Carmen López de Rosón. Entonces, la oficina del comisionado de Grandes Ligas mantiene la convocatoria para iniciar sus entrenamientos primaverales en Arizona y Florida para la próxima semana y planea hacer el sábado una oferta económica a la Asociación de Peloteros para tratar de terminar con el actual conflicto laboral que pone en peligro la próxima temporada de béisbol. Yo creo que la temporada per se no está en peligro. Lo que está en peligro es el inicio de la misma. Se pueden perder algunos partidos, se pueden programar o reprogramar partidos que se pierdan al inicio, pero per se creo que la temporada en peligro no puede estar. Los campos de entrenamientos, repito, debieran de estar receptores y lanzadores en este momento y para la próxima semana el plantel completo. Bueno, la temporada no es el 27 que está pautada para iniciar, sino el 31 de marzo. 31 de marzo está programada para iniciar la temporada de Grandes Ligas y nosotros podemos de manera rápida poder ver cuáles son los partidos para ese 31 de marzo. Eso es jueves, 31 de marzo. Entonces los partidos serían los siguientes en el día inaugural. Oh, raro, muchos partidos, muchos partidos. Colorado en los Dodgers, opening day en Dodgers Stadium, Kansas en Cleveland, ya no son los indios, los guardianes, las horas por decidir de esos dos partidos. Entonces 1 y 5, ya estos sí tienen horas, San Luis y los piratas. Nosotros esperamos que desde que pase el bloqueo que existe en MLB, el de Sabana Grande, mejor dicho, el de Cuesta Arena, Batey 1, Distrito Municipal de La Canela, Richard Rodríguez, puede inmediatamente firmar con los piratas. Yo creo que es su mejor opción de donde no debió salir. Es decir, yo dije aquí que a mí no me gustaba el cambio a Atlanta. Me gustaba ahí que continuaron los piratas. Un equipo de reconstrucción, un equipo donde él tenía espacio para fallar. En Atlanta no había espacio para fallar. Esos equipos que están hechos para estar en post temporada y con condiciones de ganar serie mundial no esperan fallos. Ellos tienen que hacer el trabajo sí o sí y los seres humanos no pueden hacer el trabajo sí o sí siempre. Solo están asegurados en esos equipos, esos jugadores que tienen contratos multianuales y que involucran mucho dinero. Esos tienen espacio para fallar. Ojalá que Richard Rodríguez pueda regresar a los piratas. Él fue uno de 30 cerradores en grandes ligas la temporada pasada. Por ese cambio a Atlanta, a mí no me gustaba. Aunque se abrió la oportunidad de lo que él tiene ahora, un anillo de serie mundial. Recuerden que hay dos anillos de serie mundial. Hay un anillo que representa que tú estuviste con un equipo que ganó una serie mundial. Eso tiene Richard Rodríguez. Hay otro anillo que indica que tú eres campeón de serie mundial. La diferencia es clara. Entonces, para el 31 jueves, 1 y 10, opening day en el City Field. Dios mediante, ahí estaremos. Frente a Washington, los metros en el City Field. 1 y 10. Arizona, en Milwaukee, 2 y 10. A la misma hora, 2 y 10. Tampa, en Boston. Opening day en Boston, el 31. Toronto, frente a los Orioles, 3 y 5. Los Yankees inician en la ruta en Texas, 4 y 5. Opening day, 31 jueves del mes de marzo. Atlanta, los campeones mundiales no arrancan en casa. En Miami, con los Marlins, 4 y 10. 4 y 10, cachorros en Cincinnati. Opening day en Cincinnati. 4 y 10, Minnesota, en Wiseau. Opening day en Wiseau. 4 y 10, San Francisco, Padres de San Diego. Opening day en San Diego. Filadelfia, 7 y 9. Astro de Houston. Opening day el 31 de marzo en Houston. 10 y 7, ya en la costa. Angelinos, en Oakland. Opening day en Oakland, el primer día de la temporada. 10 y 10, Detroit en Seare. Opening day en Seare. Cuando terminen esas series y los equipos que comenzaron la temporada como visitante comiencen a llegar a casa, también se van a ver. Van a ver opening day. Lo que pasa, la diferencia es el opening day en el mismo primer día, pero opening day significa tu primer partido en casa. Y vamos a ver cuándo sería el opening day de los Yankees de Nueva York en el hogar. Ellos van a jugar cuatro partidos en Texas, comenzando. Los equipos que el 31 abren en casa, al otro día es libre, viernes primero. Nunca luego de un opening day se juega al otro día. Siempre esos dos equipos descansan. Por eso son partidos de cuatro días, pero serie de tres. Entonces vamos a ver lunes cuatro, si los Yankees ya estarán en su hogar para su opening day. Recuerden que llegamos a ustedes cortesía de Rosongas, el gas que rinde más. Están en Houston. Juan Rosón, presidente. Estamos ubicados en la calle principal, Sabana Grande, La Canela, Sucursales, en Cana Chapetón y en la calle principal del sector Rincón Caliente, Comunidad de Barceló, Distrito Municipal de Hato del Yaque. Juan Rosón, presidente. Rosón Gas, el gas que rinde más. Entonces los Yankees abren el 31, su primer partido, pero en Texas, en el camino. El viernes primero descansan, sábado 2 y el viernes 1, descansan, sábado 2, domingo 3 juegan en Texas. Luego ya se trasladan a Houston. Dos series en la ruta. Y regresan el jueves 7 a casa. Opening day, nada menos ni nada más que contra Boston. 1 y 5. Ahí estaremos Dios mediante. Si este cierre patronal termina en una fecha que permita que tanto los campos de entrenamientos como el inicio de la temporada regular no sean pospuestos en su inicio y que ambos eventos arranquen en las fechas que están pautados. Por eso somos el MVP deportivo de la tarde. Y la convocatoria se mantiene, pero eso es como una contradicción que MLB mantenga la convocatoria a los entrenamientos para este próximo sábado. Pero ellos van a hacer una oferta. Ellos mantienen el llamado a los entrenamientos y el sábado van a hacer una oferta económica a los equipos. Pero esas instalaciones no están hábiles para los jugadores, fruto del cierre patronal. Vamos a ver cómo toma el sindicato la oferta que el próximo sábado van a hacer los dueños de equipo. Tenemos 71 días de un cierre patronal donde no hay comunicaciones entre equipos ni entre equipos y sus jugadores con eso que está en el roster de 40. Y no se me confundan, cuando ustedes ven que un equipo firma a un jugador aún estando en cierre laboral, en el cierre patronal donde hay un bloqueo, es porque la firma es de Liga Menor. Porque los jugadores de Liga Menor no están protegidos por el sindicato de jugadores de grandes ligas. Por eso los equipos pueden firmar a cuantos jugadores deseen a contrato de Liga Menor. Por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde, argumento deportivo. Las cosas, aunque de manera lenta, van caminando entre MLB y su sindicato, yo creo que este paso de que los dueños de equipos hayan aceptado el bateador designado universal es un paso que va a dar una gran cercanía entre las partes. Esa es la situación. La última y mayor huelga de peloteros de todos los tiempos comenzó el 12 de agosto de 1994 y no se resolvió hasta abril del año siguiente. En total se cancelaron 948 partidos de serie regular y la postemporada de 1994. No hubo serie mundial por primera vez desde 1904 y ningún club fue declarado campeón por primera vez en la historia de MLB. Debido a la huelga en 1994, ningún equipo jugó más de 113 partidos y en 1995 se confesionó un calendario de 144 encuentros para cada uno de los equipos. Esa es la situación. Pero yo pienso que no vamos a llegar ahí. Por ejemplo, en 1972, la primera huelga de jugadores de MLB tuvo una duración de 13 días y canceló 86 juegos. Ningún equipo jugó más de 156 partidos y un calendario de 162 días. La huelga de 1981, justo a la mitad del torneo, eliminó 713 juegos. Obligó a dividir la temporada en dos y crear una ronda de series divisionales para decidir los rivales que se enfrentarían en las series de campeonatos. El paro comenzó el 12 de junio y concluyó el 31 de julio. Yo espero que esas fechas que estamos recordando, ninguno de los casos ocurridos ocurran en esta ocasión, en este actual cierre patronal. Esa es la situación. Vamos a ver. Van flojando, van flojando. Eso lo va a acercar bastante, que ya los dueños de equipo hayan aceptado el bateador designado universal. Debe estar bien contento nuestro amigo y hermano Nelson Cruz, que es agente libre. Aunque cuando llegó el cierre patronal, Tampa había manifestado, en pura post-temporada, Tampa había manifestado, y así lo había comunicado en una entrevista que le hicimos en Yankee Stadium, Nelson Cruz. Tampa está interesado en que Nelson continúe en el equipo. Minnesota ha mostrado interés de que él regrese a los mellizos. Y van a ver otros equipos ahora ahí de la Liga Nacional. Me gustaría ver a Nelson Cruz en el City Field, ¿verdad? Con los metros de Nueva York. Es un estadio muy amigable para bateadores. Y Nelson debe estar bien contento, a pesar de que en la actualidad es agente libre, pero no hay dudas de que Nelson va a conseguir contrato con o sin el bateador designado universal. Que ya, repito, los equipos de grandes ligas han indicado que están de acuerdo. Eso es bien importante, pero muy bien importante. MLB acaba de indicar que urge, que urge encontrar un nuevo estadio para los reyes de Tampa Bay. Los funcionarios de béisbol tienen un sentido de urgencia para encontrar un nuevo estadio para Tampa, después de descartar un plan para dividir las temporadas entre Florida y Montreal, cuando expire el contrato de arrendamiento del equipo en el Tropicana Field después de la temporada del 2027. A mí me gusta mucho la organización y el trabajo a tiempo. No solo de MLB, que se usa en los países desarrollados, como Estados Unidos. El 27, que se vence ese contrato y ya a ellos le urge buscar una salida y tener el plan B listo. De hecho, ya tienen dos sedes por si no consiguen el estadio para la temporada del 2028. Dividir los partidos que son la mitad de 162, o sea, 81. Dividirlo en la Florida y en Montreal para Tampa como dueños de casa. Pero ya a ellos, cuatro años antes, le urge conseguir un estadio. Pero ojalá que Tampa pueda renovar, ¿verdad?, con los propietarios del Tropicana Field un nuevo contrato de arrendamiento. Esa es la situación. Major League Baseball dio luz verde a Tampa en junio del 2019 para explorar el plan de dos ciudades. Luego anunció el 20 de enero que el concepto había sido rechazado. Pero ahora, según las declaraciones, los ejecutivos de béisbol le urge encontrar un estadio para el conjunto de Tampa que el arrendamiento con el Tropicana Field vence luego de la temporada del 2027. Es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde, argumento deportivo. Recuerden que llegamos cortesía de Polo Super Mac, los mejores supermercados de todo Nueva York. Por algo nos llaman los supermercados campeones de Nueva York. Ventas de mercancías frescas a los mejores precios y de la mejor calidad. Al por mayor y detalle. Polo Super Mac. Ahí está Polo Anivita y Ariel Rodríguez. Polo Super Mac. Jeremy Jambi, hermano de Gerson Jambi, falleció a los 47 años de edad. Él es jugador de grandes ligas. Jeremy Jambi, 47 años y acaba de fallecer. Así lo reveló su agente, Joey Wolfe, en el día de ayer. Jambi pasó seis temporadas en las mayores, incluida una en Oakland con su hermano Gerson Jambi. No se dio a conocer la causa de la muerte de Jeremy Jambi, que repito, murió a la edad de 47 años. Todavía le quedaba mucha vida. Él tuvo promedio de 12.63 en seis campañas, en las cuales también militó con los Reales de Kansas City, Phillies, de Filadelfia y Medias Rojas de Boston. Su último torneo en grandes ligas fue en el 2003. Firmó parte, él formó parte del equipo de los Atléticos de Oakland del 2002, cuya temporada fue narrada por el autor Malcolm Lewis en el éxito. Money Barth fue durante esa campaña que fue cambiado a los Phillies por John Mabry. Esa es la situación. John Mabry, debo decir. Muere a la edad de 47 años, Jeremy Jambi, hermano de Gerson Jambi. Por eso somos el MVP deportivo de la tarde, argumento deportivo. Tenemos un retiro. Hay un retiro de Grandes Ligas. Adrián González, cuando regresemos hablaremos de esa y otras informaciones. No se muevan, que en breve retornamos con el MVP. Está usted con Argumento Deportivo. Igual que hace 70 años, hoy cumplimos con el compromiso de que siempre podrías confiar en nosotros. Que aún en las más difíciles situaciones podrías contar con nosotros. Porque gracias a nuestra responsable actitud de solidaridad para transformar la vida de la gente a través de estos 70 años seguimos cumpliendo. Porque la virtud de servir, de creer firmemente en los valores que nos engrandecen confirma nuestra satisfacción de ser tu mano amiga de siempre. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Hola, República Dominicana, yo soy dirigido a Cigar Tone por MVP. No importa el momento o la ocasión, dónde o con quién te encuentres, un jamapes serrano es tu compañero perfecto para compartir, disfrutar o celebrar jamapes serrano cigars, el placer de fumar. Síguenos en nuestras redes sociales arroba jamapes serrano cigars arroba jamapes serrano cigars Hola, República Dominicana, yo soy Hideki Matsui, Shigakon, LMVP. Dominicano soy de mis raíces que no voy a olvidarme. Préstamos e inversiones Fermín Renta Car. Préstamos personales y con garantía al más bajo interés del mercado. Cambio de dólares y euros a la mejor tasa y renta de vehículos confortables para que llegues seguro. Préstamos e inversiones Fermín Renta Car. Calle principal número cincuenta y cinco La Canela Santiago. Más información en el ocho cera nueve seis noventa y uno cincuenta y uno seis dos ocho veintinueve nueve dieciocho quince cincuenta y ocho ocho cera nueve cuatro treinta y ocho noventa y cuatro cero dos y ocho cera nueve ocho cincuenta y uno cincuenta veinte. Préstamos e inversiones Fermín Renta Car. Para que resuelvas sobre ruedas ya New York tiene lo que quería Zahoma Liquor Estoa ubicado en el ciento dos cero cuatro de la treinta y siete avenida en Corona Queens Zahoma Liquor Estoa con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle con las atenciones de su propietario Francisco Oreña y un personal capacitado como el que más ven y comprueba que nuestros precios son los mejores Zahoma Liquor Estoa ciento dos cero cuatro de la treinta y siete avenida Corona Queens o llama al siete dieciocho dos cincuenta y cinco diez cincuenta para delivery totalmente gratis siete dieciocho dos cincuenta y cinco diez cincuenta Zahoma Zahoma Liquor Estoa está usted con argumento deportivo bueno ya estamos de regreso con todos ustedes cortesía de la cooperativa de servicios múltiples San José demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre setenta años transformando vidas cooperativa San José el mexicano el cañonero Adrián González anunció su retiro como jugador de grandes ligas y lo hizo en su cuenta de Instagram Adrián González una carrera de quince años en las mayores jugó para el conjunto de los rancheros de Texa padres de San Diego medias rojas de Boston Doyet de Los Ángeles y metros de Nueva York el Titán una línea ofensiva de por vida de dos ochenta y siete tres cincuenta y ocho y cuatro ochenta y cinco con un total de trescientos diecisiete cuadrangulares y mil doscientas dos carreras remolcadas él fue convocado a cinco partidos de estrellas y ganó cuatro guantes de oro como inicialista Adrián González hizo su debut como liga mayorista en abril del dos mil cuatro con el conjunto de los rancheros de Texa jugó por primera vez en grandes ligas con Nueva York en el dos mil dieciocho wow o sea la última vez él debutó con Texa en el dos mil cuatro en grandes ligas y la última vez que estuvo jugando en grandes ligas fue con Nueva York en el dos mil dieciocho o sea con los metros porque él nunca jugó para los Yankees yo pensé que había jugado para el conjunto de los Marlins de Miami Adrián González todavía tengo esa idea de verlo uniformado con Miami pero en este reporte dice que solo jugó para vamos a ver los equipos a repetir de nuevo cinco veces al juego de las estrellas yo pensé que había jugado para Miami tengo esa imagen pero dice que aquí que para Texa con quien debutó Padres de San Diego Medias Rojas de Boston Doyet de Los Ángeles y su último equipo verdad el conjunto de los metros de Nueva York lo voy a buscar porque ciertamente para mí él estuvo con Miami y vamos a ver si si sale por aquí su sus números sus estadísticas para Adrián González recuerden que llegamos a ustedes cortesía de Jamape Serrano Cigar el cigarro una presentación y una calidad insuperable ahí está el deportista mi gran amigo hermano Jaimito Perate en Jamape Serrano Cigar J J Sport confesionamos todo tipo de uniforme calidad y responsabilidad en nuestra entrega el deportista José Cabrera te espera en J J Sport llegamos además cortesía de Zahoma Guayan Liquor 37 avenida de Corona Queen bebidas nacionales e internacionales y un servicio a domicilio de primera usted llamando Zahoma Guayan Liquor llegando ahí está Francisco Ureña propietario si no está Francisco Ureña está Papo Juque lo mismo Zahoma Guayan Liquor Polo Supermarket los supermercados campeones de todo New York Jetpack envíe su tanque su caja desde los Estados Unidos para la República Dominicana por Jetpack eso es un envío totalmente garantizado y en el mismo local de Jetpack Zahoma está Banca Mavi la que más pronto paga yo no juego ni aquí ni allí yo juego en bancas Mavi ayer nosotros pasamos una entrevista con Roser Herrera que llegó al conjunto de los Toros del Este procedente desde los Tigres del Licee desde los Toros el jugador del cuadro O'Neill Cruz fue traspasado a los Tigres él llegó a los Toros procedente desde los Gigantes del Cibao vamos a ver qué dijo O'Neill Cruz en una entrevista que le realizó y de Alfonso Ureña pero hay que sacar las palabras a O'Neill Cruz se le arregló un poquito y de Alfonso y esto fue lo que él dijo a su llegada al camerino del conjunto de los Tigres del Licee yo estuve en el estadio Quisquey en la serie las cosas que más me llamó la atención es que por donde entran los jugadores de los Tigres del Licee de hecho el parqueo que se habilitó para la prensa fue el parqueo que usan los jugadores de los Tigres del Licee y en el frente está la entrada al camerino del conjunto azul un estadio que ellos lo comparten con los leones del escogido en la puerta donde entran los jugadores del Licee dicen por aquí entran los mejores jugadores del mundo eso me llamó mucho la atención vamos a ver qué dijo O'Neill Cruz luego de entrar por esa puerta aquí está disfrute esta entrevista con con Alfonso Ureña venido hacia los Tigres tu reacción cuál es tu sensación en este momento bueno me sentí bastante contento de que me hagan cambio para acá ya que mi tío jugó aquí un tiempo y me gustaría seguir ese renclón de mi tío y dar lo mejor de mí aquí en el Licee ¿cómo se llama tu tío? David Cruz David Cruz tú eres pero sangre azul es que tú eres sangre azul bueno sí sí como te estaba diciendo Junior hace un momentito Junior Arias los fanáticos del Licee son sumamente agresivos y quieren ver el 100% de sus jugadores siempre que están aquí con nosotros el reto no no si el fanático quiere ver el 100% le vamos a dar 200 para que ni se que ayude al equipo a ganar sí este año este año no podemos estar hablando de la situación de Major League porque el asunto del local pero cuáles son tus planes que esperamos que podemos esperar ya los seguidores azules de de Cruz que me esperen aquí que yo me voy a dar lo mejor de mí sí el 100% de mí no me voy a dar todo al momento de cuando te intergarías al equipo del Licee desde cuándo las expectativas y todo lo demás el entusiasmo ya en ese aspecto ya tendré que esperar el permiso del equipo ¿y cuando llegue el permiso? sí por mí fuera yo vengo desde el primer día de práctica para estar con los compañeros así los conociendo ya que conozco a algunos que están aquí en el equipo y así poder conocer a los otros ¿y cuáles de los jugadores de aquí del Licee son amigos tuyos tú los conoces comparte con ellos? bueno este Aguel Lugo ha hablado con Bonifacio en pleno juego este Franco y ha hablado con cuántos compañeros más todavía no he tenido esa confianza de hablar con ellos pero no pero está ahí ¿verdad? muy bien eso es importante ahora nos gustaría nos gustaría saber tú has visto cómo ha estado jugando el equipo tú has visto a los demás muchachos de este conjunto ¿qué te gusta del equipo de los Tigres del Licee? no son un competitivo eso me gusta yo soy así mismo a mí me gusta gastar todo el tiempo goceando y goceando a todo el mundo que ponga a todo el mundo a la pila bueno fuiste recibido por el por el presidente del equipo de los Tigres del Licee y por el tesorero Ricardo Ravello Miguel Ángel Fernández eso augura éxito definitivamente aquí sí sí entonces solamente desearte suerte y que llegaste a tu casa y esa va a ser tu casa definitiva gracias gracias que así sea muchísimas gracias a ti ya tú sabes está usted con Argumento Deportivo hay que sacarle las palabras a O'Neill Cruz y ahí estuvo la entrevista el recién llegado al conjunto azul lo de Adrian Beltré no sé por qué en mi memoria yo lo veo con un informe de los Marlins de Miami pero todo indica estoy en sus estadísticas en Grandes Ligas que no que no jugó para Miami inició en el 2004 con Texa se quedó ahí también en el 2005 entonces en el 2006 hasta el 2010 estuvo con los padres de San Diego en el 2011 jugó para Boston y en el 2012 se lo repartió entre Boston y los Dodgers entonces en 2013 2014 2015 2016 2017 con los Dodgers y terminó en el 2018 con los metros de Nueva York su mejor temporada bueno él batió 338 en el 2011 su única temporada completa en Boston y conectó en esa temporada 27 cuadrangulares y remolcó 117 carreras esas 117 carreras su mayor cantidad en una temporada y el 338 su mayor promedio solo en otra temporada batió sobre 300 que fue su segunda temporada en Grandes Ligas en el 2005 batió 304 él tuvo algo bien importante en su carrera luego de su primer año que fue en el 2004 desde el 2005 hasta el 2016 nunca jugó menos de 156 partidos y jugó 162 en la temporada del 2008 con San Diego fue muy saludable con San Diego de hecho él jugó en el 2006 156 2007 161 2008 162 y en el 2009 y 2010 jugó un total de 160 partidos tuvo una temporada una carrera muy saludable otro año muy bueno para él fue el año donde conectó más cuadrangulares en el 2009 con San Diego conectó 40 cuadrangulares su mayor cantidad en una temporada solo batió 277 y remolcó 99 se quedó a ley de una carrera para las 100 de hecho las 117 remolcadas del 2011 cuando él batió 338 con Boston no es su temporada de más remolcada su temporada de más remolcada fue la del 2008 con San Diego remolcó 119 batió 279 y conectó un total de 36 honrones 317 honrones en su carrera 1212 remolcadas como dijimos anteriormente y jugó un total de 1929 partidos donde agotó no es jugó 1929 partidos y agotó un total de 7139 turnos esa es la situación anotó 997 carreras se quedó a 3 de las mil y conectó 2050 indiscutibles sus números no son de Holofen pero el comité de veterano podría tomarlo en cuenta cuando él salga de la boleta por eso nosotros somos el MVP deportivo de la tarde argumento deportivo los partidos o resultados ayer en el baloncesto de la NBA cortesía de préstamos e inversiones fermín préstamos personales hipotecarios prendatarios en préstamos e inversiones fermín somos casa de cambio agencia de viaje fermín car watts y fermín rencar ahí está de alberto fermín cariñosamente el japonés que te informa que los jueves hoy son de bohemios en fermín car watts llegamos además cortesía de doña carmen lópez de rozón tu amiga de siempre ahora con más fe y creciendo doña carmen lópez de rozón clíbele los cabalíes de clíbele la derrotaron de 13 105 por 92 al conjunto de las espuelas de san antonio ese partido dimos a clíbele en casa y a más carreras debo decir a más canasto los burts de chicago derrotaron 121 por 109 al conjunto de charló otro resultado toronto se llevó 117 por 98 de 19 a oklahoma city vamos a ver otros resultados y utah dio cuenta de los warions de god en este 111 por 85 dimos a los viejitos en casa y a más canastos los leikets cayeron entre portland 107 por 105 de 2 y finalmente el conjunto de los reyes de sacramento derrotó 132 por 119 de 13 a los timber world de minnesota ese partido nosotros dimos a más canastos ese partido se dio pero bien a más los juegos de hoy en el baloncesto de la nba el conjunto de los glizzards de memphis estarán visitando los pistones de detroit me gusta memphis en la carretera los net de new jersey visitando a los wissat de washington ese partido me gusta a más canastos se ve claro los net en el camino 13 y 14 juegan uno por debajo de 500 washington cuando juegan en su cancha 17 y 11 tienen los net en la ruta miami visitando el conjunto de new orleans ese partido me gusta miami en el camino toronto visitando a los rockers de houston me gusta toronto en la carretera los angeles clippers visitando el conjunto de dallas me gusta dallas en la casa pero a más canastos es una mejor opción los book de milwaukee visitando a los soles de phoenix me gusta phoenix en casa tienen 22 y 7 cuando juegan en su tablon si yo debo decir 22 y 5 y tienen 44 y 10 en lo que va de temporada los soles de phoenix en el hogar y finalmente los nick de nueva york visitan a los wariants de golden state que tienen en casa 25 y 4 golden state cuando juega como local a mi me gusta golden state en la casa y tienen 41 y 14 en lo que va de temporada 11 y 16 juegan 5 partidos por debajo de 500 el conjunto de los nick de nueva york cuando están en la carretera una tripleta que no puede fallar anótela esto no puede fallar esta tripleta golden state en casa los soles de phoenix para ganar en el hogar miami en el camino y vamos a ponerle otro dallas a más canastos ahí hay 4 4 que no pueden fallar hoy vamos a repetirlo de nuevo miami para ganar en la ruta miami en la ruta el conjunto de dallas a más canastos y los soles de phoenix y los wariants de golden state ambos a ganar en el hogar anótela bien se la voy a repetir de nuevo dallas a más canastos miami para ganar en la ruta phoenix para ganar en casa y los wariants de golden state para ganar en el hogar por eso nosotros somos el mvp vamos a una pequeña pausa de comerciales cuando retornemos vamos a hablarle como están las divisiones el standee no eso lo vamos a dejar para mañana pero tenemos más informaciones no se muevan que en breve retornamos está usted con argumento deportivo igual que hace 70 años hoy cumplimos con el compromiso de que siempre podrías confiar en nosotros que aún en las más difíciles situaciones podrías contar con nosotros porque gracias a nuestra responsable actitud de solidaridad para transformar la vida de la gente a través de estos 70 años seguimos cumpliendo porque la virtud de servir de creer firmemente en los valores que nos engrandecen confirman nuestra satisfacción de ser de ser tu mano amiga de siempre cooperativa san jose tu mano amiga de siempre dominicano soy de mis raíces y no voy a olvidarme préstamos e inversiones fermín renta car préstamos personales y con garantía al más bajo interés del mercado cambio de dólares y euros a la mejor tasa y renta de vehículos confortables para que llegues seguro préstamos e inversiones fermín renta car calle principal número cincuenta y cinco la canela santiago más información en el ocho cero nueve seis noventa y uno cincuenta y uno seis dos ocho veintinueve nueve dieciocho quince cincuenta y ocho ocho cero nueve cuatro treinta y ocho noventa y cuatro cero dos y ocho cero nueve ocho cincuenta y uno cincuenta veinte préstamos e inversiones fermín renta car para que resuelvas sobre ruedas está usted con argumento deportivo bueno gracias cristal ferpeña ya estamos de regreso con todos ustedes cortesía de la cooperativa de servicios múltiples san jose demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre setenta años transformando vidas cooperativa san jose vamos a ver el stand en la nba cuando ya se han jugado un promedio de cincuenta y cinco partidos algunos equipos han jugado cincuenta y seis y hasta cincuenta y siete otros han jugado cincuenta y tres pero el promedio es de cincuenta y cinco partidos en la conferencia del este el conjunto de Miami tiene la primera posición van primero treinta y cinco y veinte pero solo medio juego sobre Milwaukee los books de Milwaukee que van segundo a un partido o a un partido debo decir empatados en el tercer lugar los Boots de Chicago y los Cavaliers de Cleveland mientras que en la quinta posición a dos y medio están los CCC Fisher de Philadelphia Philadelphia está en la quinta posición a dos y medio en el sexto lugar está el conjunto de Toronto a cuatro del primer puesto ya en el séptimo puesto Boston a cuatro y medio a cinco y medio en el octavo lugar última plaza que lleva los playoff están los Nets de Brooklyn a dos y medio en el lugar número nueve están los Hornets de Charlotte mientras que a tres y medio de esa octava plaza que ocupan los Nets de Brooklyn están los Salcones de Atlanta en la conferencia del oeste los Soles de Phoenix son primero cuarenta y cuatro y diez ese es el mejor récord de toda la NBA tres y medio sobre los Warriors de Golden State que van segundo tercero está el conjunto de Memphis a siete partidos cuarto Utah a diez y medio a doce y medio en la quinta posición los Mavericks de Dallas en la sexta posición los Nuggets de Denver a catorce partidos entonces en el séptimo lugar está Minnesota y en el octavo puesto Los Ángeles Clippers última plaza en la novena posición Los Ángeles Lakers a un partido del octavo y en la décima posición está el conjunto de los Pelicans de New Orleans que están a cuatro juegos de el octavo lugar que ocupan el conjunto de los Los Ángeles Clippers por eso somos el MVP mañana le vamos a hablar de las divisiones en ambas conferencias hoy le dimos el standee por conferencia en cada conferencia clasifican ocho equipos a la post temporada por eso somos el MVP hemos llegado a la parte final cortesía de Rosón Gas el gas que rinde más ahí está Juan Rosón presidente Christopher Peña nuestro ingeniero de sonido en la parte técnica Carlos Tatis en la conducción de argumento deportivo el MVP deportivo de la tarde una producción de Tatis producciones deportivas una presentación de la cooperativa de servicios múltiples San José demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre 70 años transformando vidas cooperativa San José a través de los medios de comunicaciones de Romeo Peña Cerebrito nuestro canal digital de televisión es rpc vision tv punto com en vivo en el facebook de la chercha canelera punto com en vivo en youtube noticias con Romeo Peña en vivo en nuestras redes en youtube en twitter en facebook en todas las redes sociales yo soy Carlos Tatis una plataforma digital debidamente sincronizada para cubrir todo el globo terráqueo gracias por la sintonía mañana si Dios lo permite cuando sean las 6 nosotros retornamos con el MVP Tatis producciones deportivas presentó argumento deportivo gracias por la sintonía feliz resto de la tarde y hasta la próxima amigos